¿Alguna vez te has preguntado qué podrías lograr si tuvieras la capacidad de transformar tus sueños en realidad? Imagina poder atraer a tu vida aquello que siempre has deseado, una nueva oportunidad profesional, una relación significativa, un cambio positivo en tu salud o incluso un aumento en tu bienestar emocional. Y todo esto, en tan solo 48 horas. Puede parecer increíble, pero la realidad es que todos tenemos el poder dentro de nosotros para manifestar nuestros deseos de manera rápida y efectiva. Este artículo te llevará a un viaje fascinante a través de la ciencia y el arte de la manifestación, mostrándote cómo puedes convertir tus sueños en realidad en solo dos días. ¿Qué es la manifestación? Más que solo deseos La manifestación se ha convertido en un tema popular en la cultura contemporánea, pero a menudo es malinterpretada como un simple deseo o fantasía. Manifestar no significa simplemente desear algo con todas tus fuerzas y esperar que el universo lo entregue mágicamente. En realidad, la manifestación es un proceso activo y consciente que implica alinear tus pensamientos, emociones y acciones con una intención clara, utilizando el poder del universo para atraer lo que deseas a tu vida. El proceso de manifestación está fundamentado en principios científicos como la ley de la atracción y la física cuántica. Según la ley de la atracción, lo semejante atrae a lo semejante, lo que significa que tus pensamientos y emociones tienen una vibración que puede atraer experiencias similares a tu vida. Sin embargo, para que la manifestación funcione realmente, es necesario que tus pensamientos, emociones y acciones estén en completa armonía con el deseo que intentas atraer. La ciencia detrás de la manifestación, entendiendo el campo cuántico. Para comprender cómo funciona la manifestación, es esencial explorar el concepto del campo cuántico. Este campo es un océano de energía invisible pero omnipresente que impregna todo el universo. Dentro de este campo, todas las posibilidades existen simultáneamente. Imagina un vasto mar de oportunidades en el que cualquier cosa que puedas imaginar ya existe en alguna forma. El campo cuántico es el lugar donde los pensamientos y emociones toman forma. Cada pensamiento que tienes emite una frecuencia vibratoria específica. Cuando mantienes un pensamiento o emoción particular de manera sostenida, comienzas a resonar con la frecuencia correspondiente en el campo cuántico, lo que atrae experiencias y circunstancias que coinciden con esa vibración. Para ponerlo en términos sencillos, el campo cuántico es como un vasto mercado donde todas las realidades posibles están disponibles para que las elijas. Tu mente es la herramienta que decide que deseas comprar, y tus emociones son la moneda con la que pagas. Si tus pensamientos y emociones están alineados con lo que deseas, puedes atraer esa realidad hacia ti, materializándola en tu vida. El poder del pensamiento concentrado, la clave para crear realidades. Uno de los conceptos más poderosos en la manifestación es el pensamiento concentrado. A menudo, las personas creen que pueden manifestar algo con sólo pensar en ello una vez y luego olvidarlo. Sin embargo, la manifestación efectiva requiere un enfoque sostenido y repetido. Cuando te concentras en un deseo específico de manera constante, fortaleces las conexiones neuronales en tu cerebro relacionadas con ese pensamiento, lo que aumenta las probabilidades de que se convierta en realidad. Este proceso es conocido como neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro para reorganizarse y formar nuevas conexiones neuronales en respuesta a pensamientos y experiencias repetidas. Al enfocarte en el éxito, por ejemplo, y visualizarte logrando tus objetivos, tu mente subconsciente comenzará a buscar oportunidades y caminos para hacer que esos pensamientos se materialicen en tu vida. La clave aquí es la repetición y la consistencia. Cuanto más te concentres en un pensamiento, más fuerte se volverá esa conexión neuronal, lo que facilita la manifestación de ese pensamiento en la realidad física. Las emociones, el combustible para la manifestación. Si los pensamientos son la chispa que enciende la manifestación, las emociones son el combustible que mantiene ese fuego ardiendo. Las emociones son vibraciones mucho más poderosas que los pensamientos por sí solos. Cuando experimentas emociones positivas como la alegría, la gratitud o el amor, emites una vibración de alta frecuencia que es altamente atractiva para el universo. Por el contrario, emociones como el miedo, la duda o la desesperación emiten una vibración baja que puede bloquear el proceso de manifestación. Para manifestar algo en 48 horas, es crucial que tus emociones estén alineadas con tus pensamientos. Debes sentir como si ya hubieras logrado lo que deseas, incluso antes de que se materialice en el mundo físico. Esta es la parte más desafiante para muchas personas, ya que estamos acostumbrados a dejar que nuestras emociones sean dictadas por nuestras circunstancias actuales. Pero aquí es donde reside el verdadero poder de la manifestación, en aprender a controlar y dirigir tus emociones para que siempre estén en armonía con lo que deseas atraer. Aunque tus pensamientos y emociones puedan estar alineados con lo que deseas manifestar, es posible que enfrentes obstáculos internos que te impidan avanzar. Estos patrones negativos suelen estar profundamente arraigados en tu mente subconsciente y pueden incluir creencias limitantes, miedos o hábitos autodestructivos. Superar estos patrones es fundamental para una manifestación efectiva. La autoconciencia es clave en este proceso. Debes estar dispuesto a examinar tus pensamientos y emociones más profundos y ser honesto contigo mismo sobre lo que te está frenando. Por ejemplo, podrías descubrir que aunque deseas éxito financiero, en el fondo sientes que no lo mereces o tienes miedo al fracaso. Una vez que hayas identificado estos patrones negativos, es hora de trabajar para cambiarlos. Una de las formas más efectivas de hacerlo es a través de la meditación. La meditación te permite observar tus pensamientos y emociones sin juzgarlos, lo que te ayuda a desapegarte de ellos y a elegir conscientemente pensamientos y emociones más positivos. Con la práctica constante, puedes reconfigurar tu cerebro y crear nuevos patrones que se alineen con tus deseos. La meditación es una de las herramientas más poderosas que tienes a tu disposición para manifestar tus deseos. No sólo calma la mente y reduce el estrés, sino que también te permite conectarte con el campo cuántico, el lugar donde todas las posibilidades existen. Durante la meditación, puedes entrar en un estado de conciencia pura, en el que te desvías de las preocupaciones del mundo material y te sumerges en un estado de posibilidad infinita. Este estado de conciencia es crucial para la manifestación, ya que es cuando tus pensamientos y emociones tienen un impacto más directo en el campo cuántico. En este estado, puedes enviar una señal clara y poderosa al universo, indicando lo que deseas manifestar. La meditación te permite trascender las limitaciones del tiempo y el espacio y acceder a un nivel de existencia donde todas las realidades posibles están a tu disposición. Para manifestar algo en 48 horas, es recomendable practicar la meditación diariamente. Durante la meditación, enfócate en tu deseo con claridad, visualiza cómo se manifiesta en tu vida y mantén una vibración emocional elevada. Esta práctica te ayudará a sintonizarte con la frecuencia de tu deseo y atraerlo hacia tu realidad física. Hablemos ahora de la visualización, el arte de crear realidades en tu mente. La visualización es otra herramienta fundamental en el proceso de manifestación. Consiste en imaginar tu deseo como si ya fuera una realidad. La clave para una visualización efectiva es hacerla lo más vívida y detallada posible. Involucra todos tus sentidos y sumérgete en la experiencia de haber alcanzado tu objetivo. Este proceso no sólo alinea tus pensamientos y emociones, sino que también programa tu mente subconsciente para trabajar hacia la realización de tu deseo. Cuando visualizas regularmente, estás entrenando a tu mente para que vea ese resultado como algo alcanzable y real. Y cuando tu mente subconsciente acepta algo como real, comienza a dirigir tus pensamientos y acciones hacia la materialización de esa realidad. Por ejemplo, si deseas manifestar un nuevo trabajo, no te limites a pensar en el título del trabajo. Imagina cómo sería tu primer día en esa posición, cómo te sentirías al entrar a la oficina, cómo sería tu interacción con los colegas, el sonido de tu teclado mientras trabajas, e incluso el olor del café en tu escritorio. Cuanto más detallada y emocionalmente cargada sea la visualización, más poderosa será. La gratitud, la llave maestra de la manifestación. La gratitud es una de las emociones más poderosas cuando se trata de manifestar tus deseos. Cuando expresas gratitud, especialmente por algo que aún no se ha manifestado, estás alineando tu vibración con la frecuencia de la abundancia. Esta alineación actúa como un imán, atrayendo más cosas por las que estar agradecido. La gratitud también tiene la capacidad de elevar tu vibración a niveles más altos, lo que facilita la manifestación. Cuando agradeces lo que ya tienes y lo que estás por recibir, envías una señal clara al universo de que estás listo para recibir más. Además, la gratitud te ayuda a mantener una mentalidad positiva y a centrarte en lo que es bueno en tu vida, en lugar de lo que falta. Para aprovechar al máximo el poder de la gratitud en la manifestación, es útil practicarla de manera diaria. Puedes llevar un diario de gratitud en el que escribas tres cosas por las que estás agradecido cada día, o simplemente tomarte unos minutos cada mañana para reflexionar sobre lo que aprecias en tu vida. Al hacerlo, te estarás preparando para recibir más de lo que deseas. Afirmaciones positivas reprograma tu mente para el éxito. Las afirmaciones son declaraciones positivas que refuerzan tu creencia en tu capacidad para manifestar tus deseos. Al repetir afirmaciones con convicción, puedes reprogramar tu mente subconsciente para alinearse con tu realidad deseada. Por ejemplo, si estás trabajando para manifestar una relación amorosa, podrías utilizar afirmaciones como Soy digno de amor y merezco una relación sana y feliz. El amor fluye hacia mí en abundancia. Estas afirmaciones, repetidas con sinceridad, pueden ayudar a transformar tus creencias limitantes y a mantener una vibración elevada. Las afirmaciones son poderosas porque te permiten tomar el control de tus pensamientos y reemplazar las creencias negativas con pensamientos positivos que están alineados con tus deseos. Cuanto más practiques las afirmaciones, más fuerte se vuelve el mensaje que envías al universo. Para que las afirmaciones sean efectivas, es importante que sean específicas y en tiempo presente, como si ya estuvieras experimentando lo que deseas manifestar. También es crucial repetirlas con regularidad y sentir la emoción detrás de las palabras. Recuerda, el poder de las afirmaciones radica en la repetición y la creencia genuina en lo que estás afirmando. Aunque la manifestación se basa en gran medida en tus pensamientos, emociones y creencias, también es fundamental tomar acción inspirada. La acción inspirada es aquella que proviene de un lugar de alineación con tus deseos, no de la desesperación o el miedo. Es una acción que surge de la claridad y la confianza en que tus deseos están en camino hacia ti. Cuando tomas acción inspirada, estás mostrando al universo que estás comprometido con la manifestación de tus deseos y que estás dispuesto a hacer lo necesario para recibirlos. Este tipo de acción a menudo se siente natural, fluida y sin esfuerzo, como si el universo te estuviera guiando en cada paso. La acción inspirada puede presentarse de muchas formas. Puede ser una intuición repentina para hacer una llamada, una idea que aparece mientras estás meditando, o un impulso para actuar de inmediato en algo que siempre has pospuesto. Lo importante es estar atento a estas señales y actuar en consecuencia. Dejar ir el arte de confiar en el proceso. Uno de los aspectos más desafiantes de la manifestación, pero también uno de los más importantes, es aprender a dejar ir. Esto no significa renunciar a tus deseos, sino soltar el apego al resultado y confiar en que el universo sabe lo que es mejor para ti. El apego al resultado crea resistencia, lo que puede bloquear el flujo de energía y dificultar la manifestación. Cuando te aferras demasiado a cómo, cuando o de qué manera se manifestará tu deseo, puedes generar ansiedad, duda y miedo, que son emociones de baja vibración. Estas emociones pueden interferir con tu capacidad para manifestar lo que deseas. Para dejar ir, es esencial desarrollar una actitud de confianza en el proceso. Debes creer que el universo está trabajando a tu favor y que todo se manifestará en el momento y la forma perfectos. Practicar la entrega no significa ser pasivo, sino confiar en que, después de haber hecho tu parte, visualización, afirmaciones, acción inspirada, el universo hará el resto. La práctica de soltar implica estar presente en el momento, no preocuparse por el futuro ni obsesionarse con el pasado. Significa aceptar lo que es, confiar en que todo está sucediendo para tu mayor bien y mantener una mentalidad abierta a las oportunidades y sincronicidades que el universo te presenta. Conviértete en el vórtice de manifestación, tu papel en la creación de la realidad. Ser el vórtice de manifestación significa convertirte en el centro de tu propia realidad, reconociendo que tú eres el creador consciente de tu vida. No eres una víctima de las circunstancias, tienes el poder de moldear tu destino a través de la energía que emites. Cuando te alineas con tus deseos y mantienes una vibración elevada, te conviertes en un imán poderoso que atrae experiencias positivas y satisfactorias. Ser el vórtice también implica estar en un estado de entrega y confianza, sabiendo que el universo está conspirando para ayudarte a manifestar tus deseos. Este estado de ser requiere práctica y dedicación. Es fácil caer en patrones de pensamiento negativos o dudar de tus capacidades, pero cuanto más practiques ser el vórtice, más fácil te resultará mantenerte en ese estado de alta vibración. Recuerda, la manifestación no es sólo un proceso mental, es un estilo de vida que implica vivir con intención, gratitud y confianza en todo momento. La manifestación no es simplemente un concepto abstracto, es una habilidad poderosa que todos poseemos y que, con la práctica y la intención adecuada, puede transformar radicalmente nuestras vidas. Al comprender y aplicar los principios fundamentales de la manifestación, claridad de intención, visualización, emociones alineadas, gratitud, afirmaciones y acción inspirada, puedes comenzar a atraer a tu vida cualquier cosa que desees en un tiempo sorprendentemente corto. Recuerda, la clave para manifestar no es sólo pensar en lo que quieres, es también sentirlo profundamente, creer en ello con convicción y actuar de manera alineada con ese deseo. Cuando haces esto, te conviertes en el creador consciente de tu realidad, un maestro de tu destino, capaz de manifestar cualquier cosa que tu corazón anhele en sólo 48 horas. Ahora, te invito a que tomes las riendas de tu vida y pongas en práctica estos principios hoy mismo. No hay mejor momento que el presente para comenzar a transformar tu vida. Imagina la satisfacción de ver cómo tus deseos más profundos empiezan a tomar forma, cómo las oportunidades y las personas adecuadas comienzan a aparecer en tu camino, todo porque tomaste la decisión de alinear tu mente, cuerpo y espíritu con el poder del universo. Si has encontrado valor en esta guía, Si te ha inspirado y sientes que estás listo para llevar tu vida al siguiente nivel, te invito a suscribirte. Al unirte, recibirás más contenido exclusivo que te ayudará a profundizar en el arte de la manifestación y en muchas otras prácticas poderosas para mejorar tu bienestar y alcanzar tus metas. Este es sólo el comienzo de tu viaje hacia una vida llena de propósito, abundancia y alegría. No dejes pasar esta oportunidad para crecer y evolucionar.